Diversas autoridades de la zona destacaron la apertura de la remodelada Plaza Colón en un acto que se llevó a cabo con la presencia de autoridades nacionales y regionales. El proyecto demandó una inversión total de 764 millones de pesos, de los cuales 34 corresponden a un aporte suplementario a la Municipalidad de Arica. Concejales de la comuna valoraron la iniciativa y llamaron a la comunidad a ser garante de su cuidado y preservación. La gente antigua prefiere más la antigua. No les gusta así, es que está muy seco, mucho cemento. Pero yo lo encuentro que está bien, sobre todo para el turismo. Esto ha cambiado mucho en relación a lo que había antiguamente. Por lo menos tenemos algo nuevo y más que nada yo llamo a la ciudadanía a cuidarla. Es una labor de todos cuidar y que nuestra ciudad esté bonita. Estupenda, en realidad le hacía falta una restauración a nuestro corazón de la ciudad, a nuestra plaza. Las obras consideraron la reposición de la totalidad de los pavimentos existentes tanto en la Plaza Colón como en la del Roto Chileno, abarcando una superficie de 7.240 metros cuadrados. También cambió todo el alumbrado público que cuenta con canalización subterránea, lo que permitió aumentar el número de faroles ornamentales. Es un programa de todas las obras que está inaugurando la municipalidad junto al Consejo Regional. El proyecto que presentó la última municipalidad y que el intendente puso sentado en el Consejo Regional y fue aprobado por buen inmediato en el Consejo Regional. Hay una serie de nuevas obras, de plazas, colegios que se están construyendo y remodelando. Por tanto, creo que Arica va surgiendo cada vez más. Me parece que es un avance en términos de mejoramientos íntegros que se hizo a toda la Plaza Colón. Es una plaza amplia, con harto acceso, segura para la gente. Realmente es un espacio muy bonito y en ese sentido quiero felicitar tanto a la municipalidad en nombre del alcalde, como también al gobierno regional en nombre del intendente porque acá realmente los dos líderes de la región y de la comuna han demostrado que cuando se trabaja en conjunto se puede lograr este tipo de obras para bien de la comunidad. Otra obra importante fue la recuperación e iluminación de luces LED de la fuente de agua ornamental que posee un sistema de regulación programable de cambio de colores o mantención de luz blanca. A ello se suma la instalación de nuevo mobiliario urbano, nueva señalización turística, la ampliación de zonas de césped y la plantación de nuevas especies arborias, además de macizos florales.